Actualidad. Aitana, o T2017, publicará un libro con sus mejores ilustraciones. Este ejemplar contará también con poemas y episodios de la vida de la Benjamina de la Academia. La cantante Aitana Ocaña tiene un nuevo reto en su corta pero exitosa carrera musical. Una popular editorial ha decidido confiar en la concursante de Operación Triunfo 2017 para publicar en septiembre un libro con sus mejores ilustraciones. Según informa Mujeroy, el libro se completaría con algún poema o episodio de su vida que ella quiera compartir con su público. Se tratará de un trabajo muy personal donde los lectores podrán ver reflejadas algunas de las ilustraciones que la triunfita ya enseñó durante su estancia en la Academia de Ote. En este sentido, el nuevo proyecto de Aitana sería muy similar a los libros que escribe Laura Escanes o al que ya publicó el cantante Antonio José. Gracias por ver el video.